¿Se puede saber qué es lo que está pasando aquí? ¡No me toques! Porque esta que está aquí no entiende nada. Muy fácil. Mi sirenita creo que no está jodada. Porque resulta que este pana que está aquí es tu nuevo jefe. ¿Qué tal? ¿De qué habla? Oye, la verdad es que él no entiende. Pues muy simple, primita. Yo le acabo de vender las acciones a Eduardo. Efraín se encargó de todo. ¿Y Juan Andrés sabe eso? ¿Qué dice Juan Andrés de todo esto que aquí? Bueno, el punto, primita, el punto es que Juan Andrés me dejó un poder donde me confiere el derecho de negociar sus acciones. Mira, y te lo advierto, primita, porque tú podrás quedarte con mi marido, mi amor. Pero él es un hombre que prácticamente está en la ruina gracias a mí. ¿A mí? Sí. Sí, sí, a ti. Porque fuiste tú quien acabó con su sueño de hombre exitoso. A nivel de negocio y a nivel familiar también. ¿Usted no sabe lo que está hablando? Chica, mira, y lamentable, ¿no? Él se lo buscó por haberse fijado en una persona como tú. Bueno, ahora que se atenga a las consecuencias. ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo, Elizabeth? Esta empresa es uno de sus grandes logros. Es el gran sueño de Juan Andrés. ¿Cómo se te ocurrió vender sus acciones de esa manera? Y igual tú, mi amor, a ti tampoco te tembló la cadera para quitarme lo más importante de mi vida, Juan Andrés. Entonces, vengate de mí. No la agarres con él, él no tiene la culpa. ¿Cómo es posible que tú, su propia esposa, le destruya su proyecto de vida? Ya, 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 cállate, sí, ya basta. Eduardo, por favor, bota a esta mujercita que ella pensó que agarrando a mi marido le podía meter la mano al negocio. Discúlpame, Elizabeth, lo que pasa es que yo no sigo órdenes de nadie y mucho menos de buen tibu dueño. Te recuerdo que yo firmé la opción a compra y además entregué un dinero. No, ya vas, Eduardo, perdóname tú a mí. Discúlpame, yo no te estoy dando una orden, yo te estoy dando una sugerencia. Esta mujercita, en vez de trabajar, lo que hace es enamorar a todos los hombres casados. Ya, Elizabeth, cállate la boca, ¿sí? Cállate, es una encierra. Bueno, tranquila, mira, mira, mi amor, para tu tranquilidad yo hago los negocios con la cabeza y no suelo escuchar consejos no solicitados. Así que, Sayoa, tú te quedas aquí en la agencia. Yo trabajo para Juan Andrés Gutiérrez y la campaña que estamos haciendo sobre Margarita es otro de sus sueños. Así que si él ya no está en esta agencia, esta que está aquí se va. Señores, yo estoy con Sayoa. Somos todos o ninguno. Así que nada, yo también renuncio. ¿Pero qué es lo que pasa? Yo no entiendo. Bueno, bueno, ahí te lo dejo. Ve a ver qué haces ahora con tu empleada. ¿Qué? ¿Nos vamos? Sí, sí, está bien, por favor. Llévame de vuelta al rizón. Está bien, pues. Bueno, nada. No tengo más nada que hacer aquí. Yo me voy. No, 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 ya vas, Sayoa. Yo necesito explicarte algo. Necesito decirte algo muy importante. Y luego, entonces, tú tomas tu propia decisión y haces lo que quieras. Escúchame. Vamos, Sayoa. Escúchame. Para tu platico, atención, haciéndate, por favor. Anda, Catira, escúchame. Yo quiero que tú sepas que Efraín, Efraín me dejó bien claro que yo solo estaba adquiriendo un lote de acciones, solo eso. Pero que Juan Andrés se iba a quedar con una parte. Ahora sí me entiendes. Por suerte, Elizabeth no pudo disponer de todo lo de él. Porque su hermano y su papá también tienen acciones. Sí, bueno, se ve que sabe bien a qué atenerse con esa cuaima. Bueno, él me dijo cuando se fue de viaje que lo dejaba protegido si le pasaba algo. Bueno, pero entonces, yo no veo cuál es el problema. Que yo no voy a seguir aquí hasta que no hable con Juan Andrés. ¿Entiendes? Y se puede saber por qué no. Porque me convertiría en la cómplice de algo tan feo y bajo que le está haciendo su propia esposa. Y eso sí que yo no sería capaz de hacerse los Juan Andrés. ¿Entiendes? Ahora que te escucho hablar, señor, me doy cuenta que Efraín y Elizabeth lo que querían era utilizarme para hacerte daño a ti. ¡Qué raro! ¿No, mi Perlis? ¡Uy! ¡Rarísimo, mi Che! Porque es que mi primo me quiere tanto a mí. Bueno, sea como sea. O te quería hacer daño a ti o a Juan Andrés. Pero lo importante de todo esto es que yo ahora sí lo entiendo todo. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que lo entiendes! Y ten cuidadito con lo que entiendes, ¿sabes? Porque yo estoy cansada que todo el mundo mirara que soy un arroba amarillo. Eso no, eso no, mi Tía. Yo te conozco muy bien. Yo sé que tú eres una mujer transparente. Tú no sabes mentir. Por supuesto que te creo. Gracias. Pero, pero lo importante, lo importante de todo esto, lo que yo quiero que tú sepas es que yo en ningún momento de mi vida, te lo juro, que yo quería hacerte ningún tipo de daño. Y, y, y es por eso que también quiero pedirte que, que bueno, que en nombre de los viejos tiempos, de, de nuestra amistad, te quedes. No sé. No sé. Yo, yo, yo pienso que lo mejor es que no. Pero, por favor, Catira, yo no sé nada de publicidad. Quédate, no me abandones. Por favor, quédate aquí conmigo. No sé, no sé. Yo, yo tengo que pensarlo, ¿sí? Vamos a hacer una cosa. Quédate con Cheo. Quédate con él. Yo, yo necesito agarrar a él, ¿sabes? ¿Elizabeth pudo hacerle algo así a Juan Andrés? Vender sus acciones. No, ¿será que, ay, será que lo llamo y se lo digo? No, ¿qué vas a hacer? Yo, eso sería meterte en un problema de pareja. No, 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 no. Bueno, pero, pero eso también es informal y a tu jefe lo que está ocurriendo es su empresa. Si yo te voy a llamar, tiene que decirle lo que está pasando. ¿Aló, Juan Andrés? Juan Andrés, ¿eres tú? No, 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 no. No es Juan Andrés, es su papá. ¿Cómo está, don Rico Berto? Le hablas a yo a Mujica, ¿se acuerda de mí? Ah, pues claro que me acuerdo de usted. Usted es la muchacha alta, buena moza, de pelo largo, que trabaja con Juan Andrés. Mire, ¿Juan Andrés se encuentra por ahí? No, Juan Andrés se está bañando, pero lo que usted quiera decírselo, yo se lo digo, deje el mensaje. Yo necesito que usted le diga a Juan Andrés que se comunique conmigo urgentemente, que en la agencia están pasando cosas, cosas un poco raras y yo necesito contárselo, ¿sí? Por favor, no se lo olvide, necesito hablar con él, que me llame apenas, apenas, apenas pueda. ¿Cómo no, Sayioa? Yo se lo digo, mucho gusto. Hasta luego. ¿Quién era, papá? ¿Quién era? ¿Quién era? Tu esposa. ¿Y qué dijo? Lo que siempre dicen las esposas, que te quiere mucho, mi hijo. Deja el show pequeño, pasa. Mire, Sayioa, me vine porque quería disculparme contigo por no ir a la agencia. Es que no sé si te dijeron que estaba en el restaurante, entonces eso estaba full y tú sabes la corredera, la atendera, los clientes, todo lo demás. No, no, no. Tranquilo, lo te voy a regañar. Yo estoy enteradita de todo, ¿viste? Menos mal. Ay, ¿sabes, Cisco? Muy bien el exorcista. ¿A quién? El exorcista. Elisa, ¿me fue? Estaba con Efraín y se puso como una loca, como un demonio, cada vez me agritó y decíme un poco de cosas. Qué raro, ¿no? Ah, bueno, pero tú lo que tienes que hacer, mira, reí y aplaudí, no tienes que pararle. Ajá. ¿O si le hiciste caso? No. Yo siento que no vale la pena. Mira, Francisco, yo quería decirte que... Bueno, que he decidido dejar la agencia de publicidad. ¿Qué? No, no, eso es mentira, ¿verdad? Mira, Sayoba, tú no te puedes ir así, pana, tú no nos puedes dejar con esto. Pana, por favor, quédate, pero al menos a que llegue el guancho, sí, no nos dejes así. Por favor. ¡Gracias! 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 Gracias.